Yo lo financé a las empresas privadas, porque Alba Petrol es una empresa privada, no es del FMLN. Yo siempre les digo, enséñame pues que del frente la empresa va. Ahí diga en algún de los apartados, Alba es del frente. No, no es cierto. Esa va a ser la comidilla de la campaña, así como temas como el aborto, el matrimonio, el mismo sexo, que solo aparecen de manera irresponsable, solo en campaña. Y yo voy a hacer una propuesta concreta sobre eso. Entonces, el financiamiento de mi campaña, yo nunca he tenido financiamiento, ni cuando fui alcalde, ni cuando fui diputado, y siempre ganaba. Es la astucia, es la manera como uno trata al pueblo, la manera en cómo se desarrolla con ellos, sin abandonarlos, es el carisma. Además, yo lo dije, el pueblo mismo va a financiar. ¿De qué manera? Vamos a hacer sopiadas de patas, de frijoles, vamos a vender bonos, vamos a hacer rifas, yo mismo voy a andar cuchumbiando. ¿Cuál es el problema? Somos del pueblo. Somos gente de la base, somos gente que venimos de abajo. Porque algunos candidatos pueden decir, yo he conocido la necesidad del pueblo. No, yo la he vivido. Yo vengo de una familia humilde, el séptimo hijo, y conocíamos la necesidad de mi padre y mi madre, que en paz descanse, de cómo hacían uno carpintero y la otra vendedora del mercado para darle de comer a sus hijos. Yo viví la realidad, y pudimos, gracias a la voluntad de Dios, salir adelante y graduarme. Eso me ha permitido a mí ver las cosas diferentes. Vivirla no es lo mismo que verla. Esa es la realidad. Además, soy un académico, soy un profesional, con experiencia administrativa en la cosa pública, y la gente me conoce. Y si alguien quiere pedir referencias de Manuel Flores como administrador, vayan a Casaltepec. Esa es la realidad. Y como legislador, vayan a la asamblea. Y qué mejor manera que la gente evalúe el trabajo de uno. Quieran ponerle lodo a mi candidatura, pues pónganle, pónganle, ¿verdad? Si me echan basura encima, pues el tiempo se va a encargar y el viento de limpiarla.